Con el objetivo de visibilizar la necesaria cooperación entre los integrantes de la sociedad para enfrentar los riesgos, amenazas y demás flagelos que atentan contra la seguridad del Estado, hoy se desarrolló en Cali el cuarto foro regional sobre seguridad y defensa nacional. La ciudadanía tiene un papel muy importante en el evento de la seguridad y la defensa nacional. Es por eso que la Escuela Superior de Guerra se ha dado a la tarea de abrir estos espacios y estos foros regionales para difundir las preocupaciones como colombianos que debemos tener sobre la defensa nacional, sobre nuestro cuidado en las fronteras, sobre la importancia de los nuevos ciclos de guerra que se presentan a nivel global y regional y por supuesto abrir los ojos sobre la importancia que tiene el verdadero papel de ciudadano en un contexto nacional y regional. Durante el foro se analizaron los deberes que tienen los ciudadanos para la consolidación de la seguridad regional. Las personas que tienen cierto poder, que son líderes en sus comunidades deben contribuir a que realmente en Colombia se constituyan instituciones políticas inclusivas y en la parte social pues la gente, la mayor contribución que pueden hacer a la seguridad, primero que todo es apoyarse en las fuerzas militares cuando vean algo que está fuera de lo normal y segundo es desarrollar sus actividades en todos los campos económicos, social, político pues en forma adecuada dentro de las normas y dentro de la ley. El evento permitió integrar diversos sectores de la sociedad colombiana a las actividades de sus fuerzas militares y se presentaron conceptos básicos en torno a los temas de seguridad y defensa nacionales.